Jingle Bells Campanas en mi interior Todos felices no hay nada mejor Cuanta emoción Todos cantan, todos bailan El rock empieza ya Es momento de reunirnos Y un paseo en trineo dar Vamos ya a volar hasta el final Es el momento ideal Las estrellas alcanzar Que hoy es tiempo de paz Todos cantan, todos bailan El rock empieza ya Es momento de reunirnos Y un paseo en trineo dar Vamos ya a volar hasta el final Es el momento ideal Las estrellas alcanzar Que hoy es tiempo de Que hoy es tiempo de Que hoy es tiempo de paz Oh, yeah